Este proyecto de ley lo que busca es desarrollar dos tipos de datos que son claves, los datos anónimos y los datos pseudo anónimos, los datos que no tienen nombre y apellido. Lo que vamos a obligar con este proyecto de ley es que todas las entidades públicas se conviertan por obligación en productores de datos. Un país si quiere ser desarrollado tecnológicamente, tiene que ser un país productor y basado en datos. Colombia, programa que va a transformar a Colombia. Aquí lo que le vamos a enseñar a los estudiantes es la construcción de una política pública de cómo resolver problemas a través de la matemática o de los sistemas computacionales. Van a empezar a funcionar 32 nodos de pensamiento computacional. Toda una estrategia de crecimiento del conocimiento, de la innovación y de nuevas tecnologías. Me alegra mucho hacer entrega de estos computadores hoy y un laboratorio de innovación para que aprendan a hacer robótica y para que aprendan más de tecnología. Muchísimas gracias por honrarnos con su compañía y sobre todo con la gestión y los resultados en nuestro territorio. Hoy estamos aquí en Murillo. Entregamos 114 computadores, además un laboratorio de innovación para sacar adelante este municipio en otros temas. Recibimos con los brazos abiertos todas estas ayudas tecnológicas, estos computadores que van a poder acceder a la educación superior de manera equitativa. Vamos a hacer del Espinal una ciudad inteligente. Cuando nosotros declaramos ciudades inteligentes, nos comprometemos desde el Ministerio, desde el Gobierno Digital, le vamos a ayudar con 2 mil millones de pesos para que usted pueda construir en el Espinal su proyecto de ciudad inteligente. Hoy queremos decirle al Tolima que desde el Ministerio de las TIC vamos a invertir 82 mil 415 mil millones de pesos en conectividad, conectando más de 400 escuelas y los municipios PDE del Tolima. Además de eso vamos a construir dos centros de formación e inteligencia artificial y estamos poniendo más o menos 17 antenas en la zona alrededor del Nevado del Ruiz. Colombia, potencia de la vida.